Después de años de gran, gran, gran esfuerzo y una decisión política firme del municipio, del Cura, de Camilo, que lo tengo acá a mi izquierda, de sostener esta institución. Y después de haber pasado momentos muy, muy, muy difíciles, donde creíamos que en algún momento esto cerraba realmente, bueno, gracias a eso, bueno, aquí estamos. Pero tenemos la grata noticia, digamos, hoy de contar que contamos además ahora, con la ayuda también de la provincia de Buenos Aires, que de alguna manera también colabora y le saca un poco el esfuerzo, el gran esfuerzo que hace el municipio en parte, en parte, y que hace la cooperadora y la gente que está acá presente. Así que, bueno, para nosotros es una enorme emoción y alegría poder haber logrado esto, después de una larga gestión, con Natalia, que la tengo acá al lado. Natalia, nunca me sale bien la apellida, me cuesta decir mi apellido, me cuesta el de ella, Braga Niolo, que es la directora de Política Socioeducativa, así que está acá presente. Yo le agradezco muchísimo esta posibilidad, de alguna manera damos inicio, aunque ya comenzamos este año con el programa desde el comienzo de año, pero nunca lo habíamos anunciado. La idea es hoy anunciar para que la gente sepa por qué estamos, por qué hay más profes ahora que antes, que los que teníamos. Bueno, gracias a eso, que tenemos la provincia presente, además del municipio, acá con Camilo. Bueno, acá la tengo a agradecer a todos quienes están acá. Ahora, la tengo a César Arrude, a Maricel Rodríguez, a Virginia, que es la coordinadora de la región nuestra, la región 13, coordinadora de Conoce Orquesta, y la tengo a Paola Medina, que es a quien está a cargo de Pachos Abiertos y también, porque nos han traído un regalo importante de la provincia de Buenos Aires para dar inicio a este programa, y no me quiero olvidar de Roxana García, que es la directora de la EP29, donde funciona. Ahora, tenemos sede el Coro de Bicentenario. Si ven acá hay siete coros, pero bueno, el central funciona ahí. El más importante, el más, el que es masivo realmente, ¿no? El Coro de Bicentenario, ahí en la Escuela 29. Así que bueno, ¿qué nos ha traído? Sí, vos sabés que sí. ¿De qué? Ah, bueno, eso pasa siempre. Para quienes no nos conocen, que de la panadería al lado nos traen, acá hay facturas y pan, los chicos ya saben, para todo, galletitas de todo tipo, y nos regalan de al lado y de varios lados nos traen para los chicos. Nunca pasan hambre, por eso están todos gorditos acá. Ese es el motivo, y gorditas. Así que bueno, yo primero voy a pedir, le voy a dar después la palabra a Tamilo, yo sé que a veces él no quiere hablar, pero hoy sí o sí va a tener que hablar. Así que bueno, primero le voy a pedir un aplauso, porque realmente es un logro muy grande para todos. Así que bueno, gracias. Y acá atrás mío tengo muchísimas mochilas que han traído de la provincia hoy, un camión con 650 mochilas que hay para... Para educación primaria y secundaria, ya después las vamos a ir entregando de a poquitito, porque son muchas, van a ir para, incluso para nuestra sede, está Rubén Valdés, que está a cargo de la sede... Levante el brazo, Rubén, así lo conocemos. A cargo de la sede de Arroyo... De GAM, perdón. Y a Mika Cepeda, a cargo de la sede de... Ahí está Mika, la tenemos a Mika. Bien, a cargo de la sede de Arroyo Dulce. Bueno, creo que estamos todos. Le voy a dar la palabra a Camilo y va a tener que hablar. Gracias Camilo. Bueno, gracias Andrés. Gracias a los docentes, a los padres y a las autoridades educativas. Bienvenido Natalia, de vuelta, la segunda vez que nos viene a visitar a Salto y con buenas noticias. Hoy, es como dice Andrés, lo que alguna vez pasó, y la verdad que se nos puso muy cuesta arriba, no solamente a los profes, sino a la municipalidad, fue la desintegración del programa Orquístico Ordo del Bicentenario. Bueno, hoy, ocho años después, por la colaboración y la decisión del gobierno de la provincia de Buenos Aires, así que agradecer a Natalia y al gobierno de la provincia de Buenos Aires, en cabeza del gobernador, que hoy se puede integrar de vuelta porque no hace ni más ni menos que poder hacerle frente a los gastos, que es una parte de lo que se hace acá adentro, pero importante, a los gastos para cubrir y para llevar adelante una institución tan importante como esta. Que digo que es una parte de los gastos porque, indudablemente, acá el gran trabajo lo hacen los docentes y las familias. La verdad que no creo que nadie venga solamente a estudiar un instrumento, como le decía Natalia. La educación no formal para nosotros es una bandera y lo que se forma no son músicos. Ojalá que algunos salgan músicos y que vayan al conservatorio como algunos de los docentes y demás, pero acá se forman seres humanos y para nosotros eso tiene un valor enorme. Así que, no mucho más que eso, Andrés, agradecerles a cada una de las familias y hoy también se van a entregar 600 kits para 600 alumnos. Son útiles escolares que, indudablemente, también hace mucha falta. Así que, muchas gracias. Bueno, ¿cómo andan? Me pone muy contenta estar acá en Salto. Vi chicos y chicas felices y ese es nuestro objetivo. Nuestro objetivo de trabajo conjunto, que es la indicación que nos da nuestro gobernador y nuestro ministro Alberto Siglioni, de trabajar mancomunadamente, está más que cumplida cuando uno viene a los lugares y ve chicos y chicas felices. Vinimos el año pasado a trabajar con César, con Camilo, con Andrés y a pensar cómo podíamos construir un proyecto juntos, un proyecto que la municipalidad sostuvo y sigue sosteniendo durante muchos años y ahora es un proyecto colectivo, es un proyecto de ambos y la verdad que eso nos pone felices en todos los distritos. Contarles que cuando nosotros asumimos, en la provincia de Buenos Aires había 27 orquestas provinciales y este año ya tenemos 114 coros y orquestas bonaerenses con 18.000 chicos y chicas formando parte de este programa. Y ustedes son parte de ese gran programa y nosotros no le decimos programa, le decimos familia, porque como bien decía Camilo, creemos que el arte es un puente a mejores horizontes de vida. No importa si sos músico o no sos músico, sino lo que importa es tener nuevos horizontes de vida y nuevas posibilidades. Y de paso también trajimos unas mochilas porque nos parece que es muy importante que estén en la escuela con útiles, así que queremos también que puedan tener esos recursos y que para nuestro gobernador la educación es prioridad y lo demuestra en cada uno de los actos que lleva adelante. Así que muchas gracias, gracias a los profes, para nosotros estos programas son con los profes los que hacen que sean posibles, los que hacen que sean posibles son los y las docentes todos los días y a las familias. Y siempre nos gusta terminar aplaudiendo a los protagonistas y las protagonistas, los chicos y las chicas. Gracias. Continuamos ahora en la Escuela de Música Municipal. Bueno, ya están saliendo las autoridades. Y bueno, queremos que nos cuente la importancia de no tener material didáctico, en este caso, y recursos para, en este caso, la Escuela de Música Municipal. Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, yo soy Natalia Bragañolo, la directora de Política Socioeeducativa de la Dirección General de Cultura y Educación. Estamos muy contentas de estar en salto. Los materiales didácticos que estamos repartiendo hoy para los chicos de este maravilloso programa, que es Coros y Orquestas Bonaerense, estamos entregando en el resto de la provincia de Buenos Aires más de 200.000 mochilas con útiles escolares para chicos de programas socioeducativos. Eso es porque realmente creemos en la educación pública, en la educación de calidad, en poder ofrecerles a los chicos mejores condiciones. Y es muy importante, sobre todo para nosotros hoy, estar acá en salto, en este trabajo conjunto que hacemos con la municipalidad y que podemos construir y ampliar y crecer siempre que trabajamos en conjunto. De verdad, estamos muy agradecidos de esta posibilidad de trabajar en conjunto en esta maravillosa, maravillosa Escuela de Música de Salto. Bueno, Camilo, también, ¿no? La importancia de acompañar también este tipo de gestiones. Bueno, es como decíamos adentro, hace muchos años, 8, 8 años y medio, el programa Orquesta y Coro del Bicentenario se desarmó. Y en ese entonces, con una matrícula tremenda que había acá, bueno, el municipio se hizo cargo de ese programa y aliviar un poco la situación de los docentes, de las familias y de la cantidad de alumnos que hay acá. Hoy, 8 años y medio después, podemos integrar de vuelta ese programa y hacerle un poco más liviano a los docentes, al municipio y en cabeza de la provincia de Buenos Aires, que viene junto a nosotros a hacerse cargo también de esta enorme institución. Que no sé qué matrícula tendrá hoy. Y estamos cerca de 600 alumnos. Bueno, 600 alumnos, no es poca cosa. Y bueno, la educación no formal para nosotros es importantísima. Los chicos deben estar en la escuela, por supuesto, pero esto, además de aprender un instrumento o de enseñar lutería, también se enseñan valores que nos forman como seres humanos. Y la verdad que 600 pibes o pibas estén acá, nos da cierta tranquilidad por la calidad humana, por el valor que tienen los docentes. Y si 600 familias eligen la Escuela de Música Municipal, para dejar lo más preciado que tienen, que son sus hijos, me parece que nosotros, como Estado Municipal y como Estado Provincial, tenemos la obligación de empujarlo, de acompañarlo y de ponerle el hombro. Bueno, yo quiero que la directora, obviamente, que está a cargo de la escuela, que trabaja desde muy temprano y que, bueno, obviamente conoce, ¿no? Más de lleno que nadie, lo que pasa dentro de la escuela, ¿qué significa tener este apoyo desde, en este caso, la provincia? Bueno, en nuestro caso, que hace varios años que venimos articulando con la Escuela de Música, realmente vemos los logros en cada uno de los alumnos y es más, muchos de ellos se motivan para venir a la Escuela de Música y eso también es muy importante, que ellos puedan tener otras propuestas fuera de la institución educativa, conociendo que nuestra escuela es una escuela de 8 horas, donde los niños van de 8 a 16 y está bueno también que tengan otras propuestas fuera de la escuela. Así que, más que agradecida por esta posibilidad que nos dan, no solamente de poder articular, sino también de que cada niño pueda tener útiles, para ellos es indispensable. En este momento en el que estamos viviendo es muy importante. Así que, más que agradecidos por tenernos en cuenta. Gracias. La inspectora, además, también, ¿no? Y muy importante. Gracias. Bueno, en principio, por supuesto, agradecer la presencia de las autoridades, de la Dirección de Políticas Socioeducativas. Hemos estado compartiendo un encuentro muy valioso también hoy en el Distrito de Pergamino, con toda la Región 13, entendiendo que todos estamos pensando en lo mismo. Hoy Natalia preguntaba qué significan los programas dentro de Políticas Socioeducativas y, en realidad, significan oportunidad, significan enseñanzas, significan encuentros, significan todo lo que sucede dentro de las instituciones educativas. Entrar a este espacio hoy y, bueno, compartiendo y adhiriendo las palabras de todos es un espacio donde uno tiene ganas de estar. Y se nota que los chicos están a gusto, que las familias están confiando en este espacio y, por supuesto, que lo apoyamos y, además, lo agradecemos en la valiosa articulación que tienen con las instituciones educativas, con la confianza también que hemos podido generar entre todas las instituciones para alojar a todos y a cada uno de los estudiantes del Distrito de Salto. La verdad que es un trabajo maravilloso que agradecemos y valoramos profundamente. ¡Gracias!